¿Son estos adorables pequeñines? Son mis hermanitos, Ross, Lyle y yo. ¿Qué? ¡No sabía de ellos! ¡Hola, brositos! ¡Soy su tío Zai! Y yo soy tu tío Zebe. ¡Y somos sus tíos Buena Onda! Tíos Buena Onda. ¡Buena Onda! Los vamos a animar mucho, bebesotes. ¡Sí! ¡Soy Robin! ¡Ah! ¡Y también soy su tío Buena Onda! ¡Olis! ¿Qué haces, amigo? No eres un tío Buena Onda. ¡Ay, claro que lo soy! ¡Mira! ¿Qué? ¿Dónde está Robin? ¡Aquita! ¿Y ahora qué pasa? Cuando mis hermanos se molestan...